Debido al apoyo de la Policía Municipal, en los rondines diarios no se han registrado daños por robo en las escuelas de nivel básico. Sí, así es, gracias. He estado muy tranquilo en las escuelas, tenemos el apoyo de la Policía Municipal, le giramos un oficio pidiendo su gran apoyo y ha respondido muy bien, gracias a Dios. Ha estado haciendo los rondines por la mañana, mediodía y por las tardes. El comandante Lugo ahí tuvo bien apoyarnos con un equipo de su planta de la Policía Municipal y tenemos prácticamente cubierto todo lo que son las escuelas. Hasta ahorita no se ha presentado un incidente, esperemos que sí sigamos igual hasta entrar a los cursos normales. El subdirector de Educación Municipal hace un llamado a la comunidad de que si ve algo irregular en las escuelas, de inmediato denunciar al número de emergencias para que acudan las autoridades. Aprovecho también para pedirle a la comunidad, a la comunidad que circunda estas escuelas, su apoyo para tener una vigilancia y cualquier anomalía, cualquier algo de sospecha acerca de los planteles, que se comuniquen al 066 y que nos apoyen en ese sentido, para lograr una blanca y feliz término de ocasión en ese periodo. Es el día 20 de agosto, lo que es básico y algunas preparatorias ya tienen algunos cursos ahí iniciados, al igual que algunas universidades. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.